¡Gracias! ¿Cuándo se muera ya? 1.200 para allá Claro, 1.500 para allá Y por favor, el director de Guillaume, que es donde estaba Grake Martini Cuando se muera te quedas menos Cuando se muera te quedas menos ¡Muy bien Cheva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Apoya Kiko! ¡Apoya Kiko! ¡Que viene ya! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Ya, tío! ¡Madre mía! ¡Apoya Kiko! ¡Apoya Kiko! ¡Apoya Kiko! ¡Apoya Kiko! ¡Apoya Kiko! ¡Abre, José! ¡Abre, José! Bueno, me refiero, que no está en el centro. ¡Caula! En el centro cualquier cosa funciona porque es donde se ha ido todo el mundo y tal. El niño es un poquito más arretirado. ¿A quién es suyo? Está la casa. ¿Y qué tal el curro? ¡Eh! 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 ¿En qué? ¿Con qué casa? ¿Te apuestas? Con todas. Yo creo que con todas. No, en la mía… Con la mía tenemos al Madrid con… Cuatro y pico, viste yo. Lucia. Lucia está en… Cuatro y pico, tío. Sí, eh. Depende. Depende de la… El juego en el reta este. ¿Cómo será? También es verdad que las cuotas de… Los coeficientes cambian. Cada… Cada hora. ¿No? Exacto, ¿no? ¿La apatación? Supongo que lophetic… Estaba que lo saqué ya, tío. ¿A qué, qué... Ué! ¡No puede, que no puede. cigarro! ¡Clarro! Agarro, agarro. ¿Ann, CDC? ¡Bravo! ¡Bájale! ¡Sube cero! ¡Sube cero! ¡Bájale! ¡Sigue! 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 ¡ ¡Sigue, llano! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Hay que sacarla, eh! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Ey! 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 ¡Nos saca! ¡Pipa, pipa! ¡Venga, se ha quitado! ¡Va! ¡Va! ¡Jose! ¡Va! 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 ¡Muy bien Esteban! ¡Qué fácil! ¡Volvemos! ¡Holta hostia! Lo están diciendo ¡No! ¡Que queda un minuto! ¡No! ¡Que le estira de partido! ¡Que le estira de partido! ¡Que le estira de partido! ¡Manda huevo! ¡Manda huevo de verdad! ¡Me cojones! ¡Me cojones! ¡Yo lucí! ¡Yo lucí! ¡Que está el tiempo cumplido, coño! ¡Manda huevo! ¡Manda huevo de verdad! ¡Mira! ¡Mira huevo! ¡Mira cincuenta! Venga, ponla, ponla arriba. Venga, ponla, 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 ponla. Venga, ponla, ponla. Venga, ponla, 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 ponla. Venga, ponla, 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 ponla. Pero sí, sí. Y mi mujer me ha visto saludarla y he visto goble. Le ha robado la cartera, sí. Pepe nos vemos Otra la mejor Es mano porque a ver si se acostumbran A parar con el pecho Bueno, gracias Bueno, gracias Hasta luego No es el gol, es el gol No, ya no Uy ¿Está bien? Sí, sí Muy bien ¿Dónde te va? ¿Dónde te va? ¡Adelante, el trono! ¡Acaba! ¡Ahí! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡Pedón, pedón! ¡Pedón, pedón! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, venidos! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Aquí está ahí! ¡Vamos! ¡Más! ¡Vamos! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Vamos! ¡Vamos José, es que es cintilla vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Eh! ¡Venga va! ¡Tomad vuestro tiempo! ¡No! ¡Vale, Esteban más! ¡La siguiente, Esteban más! ¡Vámonos, Frank! ¡Venga, Frank! ¡Venga, Frank! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Vamos! ¡No! ¡Abre! ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Vamos! Qué joerdas de este 7 ahí... Tu verás... Pero sé que encima lo ha visto. Qué joerdas... Si estaba delante. Hombre me dice que no lo ha visto el analítico. Pues más claro... Si es que la ha pillado, o lo ha visto ahí al lado. O la criopilado o la ha pitado, vale. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video